Bueno, vamos a comenzar la competencia, entonces, vamos con Circuito. ¿Qué pasa con el verde? ¿No me han mandado cartitas, mi capitán? ¿Dónde está tu marido? No sé. Qué vergüenza que no sepa dónde está el señor, este capitán. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Y a Pipi? ¿Qué? Un ratito. A ver, ¿quién viene por ahí, por favor? ¿Quién está ahí ahora? ¿Qué? Nico. A ver, a ver, a ver. Viene Anthony pidiendo su pantana. Mira la chata de Diana, mira la cara, mira la cara. Señor, ¿y por qué está asustado, ah? No, señor, él tiene cara así de sorprendido. Nico, una pregunta, ¿qué haces acá? Con todo respeto, ¿no? ¿Qué haces acá tú eres? Oye, le díguleme el señor Schuller, pero usted, Nico, no creo que me traiga una cara al señor Mario Carr, ¿no? Bueno, ya lo dijo usted, pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál? ¿Casi nada usted? Ah, estoy aquí porque veo que hay bastantes bajas. Hay dos enteceos que no han venido. Todas son bajas para usted, señor. Que no han venido y Mario se preocupó por el tema y me pidió que les entregue esta carta, ¿no? Aguanta, aguanta. O sea, primero Cristian Domínguez le da la carta a Anthony para justificar su asistencia y pidiendo que lo reemplace. Y ahora Mario Carr te manda una carta. A ver, vamos a ver. A ver esto rápidamente. Madre, su madre. Esto es un testamento. Dice, querido jefecito, muy buenas, Taya Patero como siempre, ¿no? Muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Usted sabe que lo respeto mucho y que yo nunca miento. Le cuento que el día de hoy en mi entrenamiento he sufrido un accidente. Me refiero, me imagino al entrenamiento automovilístico. Se me ha reventado la llanta del carro. El radiador se ha hecho hueco. Se me ha bajado la batería totalmente y encima por acá está lloviendo y no funcionan las plumillas. Qué tan mentira. Bueno, sabemos de su generosidad, de su espíritu de colaboración, de su gran corazón. Usted sabe que me preocupo por mi equipo, por mi puntaje, por el desempeño y unión de mi equipo. Y como el día de hoy me es imposible por todo lo expuesto ir al programa, le pido de corazón para no perder mi puntaje y no entrar en sentencia, que el día de hoy pueda considerar tener como reemplazo al señor Nico. ¿Eh? Por favor. Tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Por favor, jefe, ¿qué dice? Tengo que pensarlo, señor. Muy bien, entonces piense porque nos tenemos que ir a una pausa y volvemos con más.